hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo mío después de tanto tiempo sin pasarme por aquí ponerse delante las cámaras de nuevo y volver a retomar no esa rutina viene a ser como un reto y ya os digo que cuesta muchísimo lo importante que estoy aquí tenía muchas ganas de hablaros de los últimos perfumes que han entrado a la colección y que estoy utilizando muchísimo este vídeo realmente se trata de los perfumes más utilizados este invierno 2024 pero que a la vez no he querido pues sacar otros perfumes que por supuesto también estoy utilizando y que he sacado en otras ocasiones en el canal además todos ellos muy importante son perfumes que tienen una duración extrema son bombas y os las van a apreciar las van a notar son de los que os gustan a vosotros así que si os parece damos comienzo al vídeo y bueno voy a comenzar con madame butterfly extract de tony cabal que por cierto han cambiado los formatos el packaging de la firma a mí personalmente me gusta muchísimo más este packaging me parecen frascos mucho más elegante que para mi gusto representan aún más lo que hay en el interior no es que los otros frascos no me gustasen porque eran muy bonitos pero eran un poco más sencillos en cambio estos frascos me parece que plasman más pues la calidad que tienen los perfumes de tony cabal que además pues bueno tienen un precio para mí justificado pero no es un precio súper asequible es un precio de una gama más bien alta entonces los frascos me parece que acompañan muchísimo a la calidad que tienen sus jugos a los precios que tienen no sé a mí me parece que han acertado con estos nuevos packaging me encantan y este perfume que a simple vista podríamos decir pues no es de los típicos perfumes que me suelen gustar porque yo no soy de perfumes frutales florales muy dulces tampoco pero este perfume bueno no sé si se apreciará y para la cantidad de perfumes que tengo le bajado bastante a este perfume lo utilizan muchísimo desde que me llegó me lo llevé de vacaciones es un perfume que me ha sacado muchísimos cumplidos que me han preguntado muchísimo por qué perfume llevo que bien hueles este es el típico perfume el generador de cumplidos que a donde vas pues te van a preguntar sobre todo se aprecian las flores una parte jugosa frutal también tiene que te hace la boca salivar digamos es riquísimo el comienzo de este perfume pero que va secando con un toquecito amaderado muy suave porque es un perfume que yo para mi gusto lo encuentro más femenino a maderita le va dando como un poquito de densidad se siente un poquitín un poquitín no mucho pero un toquecito como atalcado que te va envolviendo un toque limpio por supuesto tiene este perfume es un perfume ideal para otoño invierno porque es un perfume denso y me dura más de 12 horas además con una estela amplia y la estela no es de las que te duran una horita y luego baja porque bueno creo que ya lo conté en instagram los que me sigáis por ahí pues bueno lo llevé al gimnasio no porque yo me ponga este perfume al gimnasio sino yo me lo pongo por la mañana para ir a trabajar a mejor a las 8 de la mañana y yo voy al gimnasio más o menos a las 5 5 y media 6 depende del día mi profesora yo haciendo deporte me dijo pero qué bien hueles hoy qué perfume llevas es decir desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y aún iba pues dejando una estela y además haciendo deporte sudando que la verdad que que mi entrenadora me pega caña así que este perfume no os va a defraudar en cuanto a duración y rendimiento ya os digo es un perfume para chicas que os gusten los perfumes girly frutales florales dulcecitos porque es un perfume dulce no llega a ser empalagoso tiene un fondito azucarado dulce que es bastante prominente ahora es uno de esos perfumes aireados ese tipo de dulzor queda como flotando en el aire no es de esos dulces que a veces a mí se me queda como en la garganta o en la nariz o te hace sentir pues agobiado no este es un dulce como aireado ya sabéis que yo era fan del madame butterfly edp me encanta me encanta y realmente no sabría deciros porque me habéis preguntado cuál te gusta más es que no sabría deciros porque pueden ser para ocasiones distintas o yo incluso os digo la verdad soy sincera totalmente yo he estado haciendo el ley en y con los dos así que yo teniendo el edp le añado esas gotitas para darle como un pancha y que me encanta me encanta esa combinación y ya os digo que es un perfume muy adictivo que yo estoy utilizando muchísimo yo diría que es el perfume más usado este invierno así que madame butterfly extract os lo recomiendo 100 por cierto tenéis código de descuento en laura perfumería ya sabéis el 15% con mi código y también en la web tónica val me han dado hace poquito un código de 10% de descuento así que podéis comprar directamente incluso en la web de tónica en la cajita de información nos dejaré todos los descuentos como siempre el que os pueda servir pues yo encantada voy a hablarles de un perfume que también me tiene enamoradita me llegó hace aproximadamente pues no sé si una semana 10 días una cosita es mystic sugar de cor eterno y si se ve que es precioso el frasco es increíble vamos es una preciosidad es mi primer frasco de esta firma me parece una obra de harto el frasco es que ya me tiene enamorada la verdad me tiene absolutamente enamorada qué maravilla bueno lo primero de todo es que a mí me ha llegado de la web ni selective es una web de la que ya os he hablado en instagram lo dejaré también la cajita de información es una web totalmente fiable lo podéis pagar por paypal con tarjeta tienen muchísimas referencias muchísimas y los precios son mucho más asequibles que muchas de las otras perfumerías físicas o perfumerías online que hay la verdad es que tienen precios muy 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 ajustados son amantes de los perfumes yo los conozco de antes de tener esta web ya pues intercambiamos opiniones hablábamos es una persona de confianza no tenéis que tener miedo porque para nada si no nos lo recomendaría y bueno pues ya os digo yo os dejaré la página lo miráis ahí tenéis también el contacto de instagram y bueno yo estoy encantada con este perfumito es un perfume que yo probé en barcelona cuando estuve en barcelona con yo estuve con marie de perfumes de marie un verdadero placer conocer a marie que bueno ya hablaba con ella ya le tenía mucho cariño pues en persona pues es tal cual o incluso mejor o sea que una maravilla también conocí a alejandro ponza que es también súper súper majo encantador conocí también a la verdad que fue una experiencia muy bonita estoy muy contenta de haber podido ir aunque fueron unas horas porque fuimos por la mañana y volvimos por la noche fue maravilloso y en una de las perfumerías pues probé este perfume y la verdad que fue amor a primer olfato probé muchísimos perfumes muchísimos me gustaron pero este en particular me atrapó algo de este perfume me atrapó y bueno finalmente lo tengo en colección y es un perfume que se llama mystic sugar que mucha gente me dice pero es muy dulce puede ser empalagoso para nada para mí para mi olfato en mi piel este perfume es dulce pero tiene una parte oscura misteriosa como algo ahumado tiene también muchas especias en la salida este perfume tiene pues un toquecito como cítrico creo que tiene piña pero yo propiamente como tal no lo percibo tiene ese toque sí sí que ahora vais a oler esa parte cítrica creo que también tiene jengibre tiene naranja es algo como así frutal fresco cítrico pero que en realidad esto sirve como para dar paso no a todas las demás notas ves ahora ya enseguida van saliendo otras notas más especiaditas la parte dulce y este perfume no lleva incienso pero tiene como algo ahí ahumadito empolvado esto tiene abatonca tiene cacao tiene cardamomo es decir es que tiene muchísimas de mis notas favoritas es un perfume que también es súper adictivo precioso elegante a la vez un punto oscuro y misterioso para citas me parece que es un perfume ideal ahora para otoño invierno es tremendo a mí me duran más de 12 horas por la noche me lo sigo oliendo cuando llego a casa después de toda la jornada pero yo pensaba bueno es más bien suave es un perfume que hay que tener en cuenta que se queda como más de segunda piel y creo que no proyecta tanto yo es lo que pensaba o yo no me lo iba sintiendo tanto como una bomba pero bueno hablando con mi entrenadora sabe que me gustan los perfumes me sigue vio el frasco en instagram y me dijo hay me encantaría oler este perfume creo que me puede gustar entonces nada le hice un decant porque a mí me encanta compartir la verdad este amor por los perfumes me encanta que personas de mi alrededor los usen y yo leerlo en ellos es que lo disfruto tanto o más que cuando lo llevo yo aunque parezca una tontería pues nada le hice un decant y cuando fui al gimnasio hace dos días creo que fue toda la hora que estuve haciendo ejercicio con ella pues a una distancia prudencial y haciendo mis ejercicios no dejaba de olerla le dije pero es que qué bien hueles una estela impresionante es decir este perfume puede parecer que tiene una estela moderada baja aunque se te queda digamos como segunda piel cuando lo llevas tú pero ya digo que lo he olido en mi entrenadora y es impresionante o sea constantemente ráfagas pero no es de esos que llenan habitaciones y agobian pero ya os digo que una burbuja de dos metros o así bien grande va dejando a su paso y se va sintiendo y la estela es embriagadora porque es dulce pero a la vez un poquito empolvado limpio es maravilloso de verdad que a mí me tiene súper cautivada este perfume me tiene loquita es otro de los que también estoy utilizando mucho día sí día no en mis perfumes más utilizados este invierno 2024 con un rendimiento top que de verdad que os recomiendo muchísimo si os llaman la atención estas notas yo creo que madame butterfly y este son perfumes que sin yo recomendar compras a ciegas creo que son compras a ciegas que raramente pueden salir mal siempre que os llamen la atención sus notas por supuesto si os gusta como a mí el cardamomo el jengibre el abatón ca el cacao creo que aquí no puede fallar nada es un perfume precioso muy bien ensamblado muy buen compuesto altamente recomendable mystic sugar de correter y el perfume que os voy a sacar a continuación es un perfume que yo había olido este verano en papadak me dejó también en shock enamoradísima de acento overdose qué preciosidad de frasco por favor no sé si se aprecia este tipo de marmoleado no sé cómo llamarlo es una verdadera preciosidad de frasco y ya os digo mi primer sergio en estos formatos y que tengo los casamoratis más pequeñitos de 30 mililitros pero este perfume a ver cómo los escribo porque de verdad que es impresionante también otro perfume que dura más de 12 horas con una estela impresionante un perfume con una calidad muy alta es un perfume precioso es unisex aunque yo lo siento en mi piel mucho más femenino pero bueno pienso que un chico lo puede llevar es verdad que en mi piel en mi piel para mí es más femenino pero bueno esto ya sabemos que es a gustos personales y todos los perfumes para mi gusto son unisex pero bueno así como lo percibo yo más femenino y deciros pues que es un perfume fresco limpio tiene alejidos en la salida pero que no se asusten esos alejidos porque nada tienen que ver con los clásicos perfumes en los que pensamos cuando pensamos en alejidos como chanel número 5 nada que ver es un perfume que lo que se siente es como mucha limpieza frescura se sienten muchas partes verdes como aromático es absolutamente un perfume que me ha conquistado y me ha robado el corazón es un perfume que para mi gusto se podría utilizar de perfume firma es un perfume que se puede usar en cualquier ocasión en cualquier momento en cualquier estación yo estoy utilizando mucho ahora pero realmente esto en primavera y verano es perfecto también ya os digo tiene un balance exquisito porque tiene una parte floral un inicio frutal pero no es un perfume que yo considere afrutado para mí destaca mucho más la parte fresca limpia verde en mí destaca muchísimo la nota de rosa pero es una rosa de bulgaria una de mis favoritas es una rosa fresca joven verde como humedecida son las rosas que a mí me gustan ya sabéis que yo no soy muy fan de la nota de rosa en perfumes pero así como está ejecutado en este perfume me fascina es una rosa que a mí me recuerda al perfume que también me enamoró de roses on ice de kilian para mí tiene algún cierto parecido porque es una rosa como fresca humedecida y en ese aspecto me dan similitudes estos dos perfumes pero para mi gusto este pues tiene mucha más complejidad dura mucho más el roses on ice dura tres cuatro horas máximo este me dura más de 12 horas además proyectando dejando estela a su paso que envuelve todo momento no dejas de percibir este perfume en ningún momento por ello hay que tener cuidado con los sprays eso sí hay que ir con cuidado porque es una bomba y ya os digo tiene un fondo pues como amaderado que hace que sea un perfume también denso que aunque tiene esa parte fresca verde frutal hay algo también amaderado hay algo como bien denso es difícil explicar también este perfume lo digo de verdad porque aunque tiene pues eso una parte como muy limpia de almizcle de aldeídos de parte fresca lo que lleva eucalipto pino es muy verde muy fresco muy limpio pero a la misma vez también sientes que es pues denso no sé si ha embarado o amaderado tiene como algo que te va abrazando también que te va envolviendo y para mí la nota más central digamos que yo percibo de principio a fin es la rosa la rosa pero la rosa limpia fresca joven preciosa rosa de lugar creo que tiene también algo de jazmín que bueno pues ese jazmín por ahí está pero en mí destaca la rosa sin duda así que es otro perfume que os recomiendo muchísimo si os gustan los perfumes con gran duración con gran estela considero que no tiene suficiente atención en las redes porque yo digo es que yo me quedaba absolutamente anonadada enamorada de todos los perfumes de sergio es el que yo más recomendaría ahora mismo como compra ciegas porque es que creo que hay poca gente a que no le pueda gustar este perfume me parece absolutamente divino así que bueno pues acento over 2 otro amor que estoy utilizando muchísimo este invierno 2024 pero que podéis usar todo el año totalmente versátil para utilizar en cualquier estación para un evento por el día por la noche para citas para salir a comer con familia no sé es que esto es ya os digo como perfume firma pero bueno pedazo de perfume firma también te digo pero una maravilla de verdad así que otro de los amores de los que tenía que hablar que no había sacado nunca en el canal y que quería compartir con vosotros y otro perfume que estaba deseando probar cuando salió tiene un hype tremendo en las redes las notas no podían llamarme más la atención es vanilla powder de mater premier una de mis firmas también favoritas todos los perfumes de esta firma me parece que tiene una calidad extrema pero bueno este perfume de vainilla coco pero para invierno no es un coco tropical a ver por dónde va a salir esto y bueno esto es otra bomba os he de decir que este perfume dura bueno dura 12 horas es un decir porque yo cuando me pongo este perfume al día siguiente me lo sigo notando incluso duchando me me lo sigo notando y apreciando en la piel es un perfume que se queda como un tatuaje en la piel y es un perfume que sí que tiene vainilla tiene un coco así rayado en polvo suavecito como empolvadito denso y sobre todo palo santo la nota de palo santo en mi piel destaca muchísimo es una nota que me encanta y que me gusta que sea así por tanto lo considero un perfume más para otoño invierno es una vainilla dulzona no es una vainilla dulce como os podéis imaginar la típica vainilla es un perfume que yo al contrario consideraría que es más bien un perfume seco no diría que se torna dulce lo que a la vez ya os digo que aunque es un perfume muy amaderado tiene pues esa parte como luminosa vibrante alegre es un perfume de esos que te dan buenas vibras es un perfume que en invierno a mí me encanta este tipo de perfumes porque es que te pones el abrigo la bufandita y este perfume como polvosito es un perfume muy complejo es un perfume curioso porque a simple vista o mejor dicho a simple olfato en este caso te puede parecer como sencillo no cuando lo hueles así pues dices ostras pues bueno pues si huele a vainilla coco pero cuando lo llevas en pie a unas sensaciones muy gustosas es un perfume diferente a cualquier otro perfume de vainilla que hayáis probado es decir lo que a simple vista puede parecer muy sencillo yo creo que aquí se esconde detrás de este perfume mucha complejidad y una visión distinta de la nota de vainilla que me parece que han conseguido una obra maestra con este perfume es verdad que no es para todo el mundo no es una compra ciegas no recomendaría para nada comprarlo a ciegas como os digo a la vez que tiene cierta complejidad y que es original por el tipo de perfume de vainilla que es a la misma vez también puedo decir que no es que cuando lo oláis os vaya a volar la cabeza porque el olorcito que tiene pues es un olor rico delicioso pero sin una gran evolución es un perfume que es bastante plano eso gusta por lo agradable que es llevarlo en piel por lo que disfrutas llevándolo en piel por cómo te envuelve por lo que te dura por 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 la proyección y la estela que va dejando a su paso y la gente lo va a disfrutar este perfume es de esos perfumes polarizantes porque me habéis escrito muchas diciendo lo mucho que os gusta lo mucho que os ha fascinado que estéis enamoradas y a la vez también me ha escrito mucha gente diciéndome que no le gusta nada que no lo soporta que no entonces esos perfumes que os recomiendo probar primero si os gusta os va a enamorar como a mí os va a encantar pero os puede pasar lo contrario como le ha pasado a algunas personas que me han escrito que me han dicho que no ha hecho química con su piel entonces es un perfume que recomiendo probar primero ahora a mí me encanta el coco está presente de una forma original densa por supuesto contadme en comentarios si lo habéis probado y que os ha parecido a vosotras que me encanta siempre leeros ya lo sabéis y bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy deciros que estoy encantada de volver por aquí cuando no hago vídeos es como que me falta algo la verdad y tenía muchas ganas de grabar así que las gracias y por supuesto no olvidéis dejarme en comentarios qué perfumes estáis usando vosotras últimamente qué perfumes os apetece probar si habéis probado estos perfumes o no y venga a los que habéis llegado hasta aquí hasta el final del vídeo como premio os voy a contar un secretito ayer hice el pedido de silky woods elixir el nuevo perfume de golf y dan banks que sus notas me llama muchísimo la atención tiene higo tiene toques verdes luego tiene pues otras balsámicas tiene resinas el perfumista es olivier crees en fin no me he podido resistir y lo he pedido llegará me han dicho a partir del 2 de febrero pero bueno que sepáis que estoy deseando probarlo no puedo esperar así que nada ya sabéis en cuanto me llegue os haré un primeras impresiones os contaré con todo detalle por supuesto seréis los primeros en saberlo y bueno pues nada que os mando muchos besitos muchas gracias por estar aquí y os ve muy prontito en próximos vídeos chao